Hola, hola, ¿qué tal, comunero? Qué gusto nuevamente estar de regreso aquí en tu canal Comunidad Amarilis. Mira, primeramente quiero agradecerte tu apoyo, tu complicidad en mi con esta pasión que tenemos en común, que es la afición, el gusto por las plantas, pero no cualquier planta, por estas plantas. Amarilis, Azucenas, su verdadero nombre, lo sabemos bien, y Peastron, y es que son asombrosas, como tan asombroso y valioso es tu valioso laico, comunero. Así que sigamos con esa dinámica de todo mundo a darle like, todo mundo a darle like, y a suscribirse y a compartir el canal, porque de esa manera Comunidad Amarilis sigue y sigue creciendo, comunero. Mira, el día de hoy, para que te quedes en este video hasta el final, quiero mostrarte el avance que llevo en las plantas, en los híbridos generación 2022. Mira, comunero, están alcanzando ya, hay plantitas que están alcanzando ya los 30 centímetros y están ya desarrollando su cesta hoja, como lo puedes ver en este video, comunero. Bueno, entonces, por si fuera poco, y te gustan los arbolitos, mira, aquí tengo unos esquejes de árbol de Júpiter, astronómica, la gestroemia índica. Como la conozcas, comunero, como conozcas este hermoso arbolito, busca el canal, en el canal hay algunos videos donde te hablo. Y bueno, Comunidad Amarilis sigue y sigue creciendo en diferentes direcciones. Aquí estoy iniciando tres esquejes más, comunero, que en breve, en unos días más, espero estar viendo ya sus primeras hojas. Pero sabes que, en esta ocasión, comunero, quiero mostrarte un logro todavía mayor, comunero, todavía mayor y más visible. Y es el hecho de cómo van, cómo van las plántulas que tienen escasamente un año de haber sido sembradas y que están cumpliendo 20 días, tres semanas, de que se cortó completamente su follaje, comunero, y mira, comunero, mira, comunero, mira, comunero, de verdad estoy sorprendido, comunero, sorprendido, porque, mira, ojalá puedas apreciar, pero literalmente las hojas, las hojas, las nuevas hojas ya están alcanzando fácilmente la mitad de la altura que tienen las plantas muestra que no le corté sus hojas para poder dimensionar y de algún modo medir en qué tiempo volvían a estar mínimamente con el mismo desarrollo de hojas. Entonces, comunero, observa, observa qué cantidad de hojas, qué tamaño de las mismas, pero sobre todo también la cantidad de hojas nuevas, comunero. Aquí lo puedes ver, mira, hojas nuevas. Ya viene desarrollando la quinta hoja, la quinta hoja, esta, que es una de las plantas más prósperas. Igualmente aquí, igualmente aquí, lo puedes ver, mira, la quinta hoja en tres semanas, comunero. Entonces, lo que faltaría ver, lo que faltaría ver sería, literalmente, medir el calibre de los bulbos, pero bueno, ahí sí me vas a disculpar, no lo quiero hacer porque implicaría procurarle demasiado estrés a la plantita para simplemente comprobar. Pero bueno, si quieres una muestra más, mira, hace una semana le apliqué todo un coctel de nutrientes comunero y como puedes ver, esta plantita aún tuvo que arrastrar consigo restos del calcio aplicado, como lo puedes ver ahí, al momento de crecer. No, esta no era una hoja desarrollada, se cortó y al cortar, pues obviamente se incentivó lo que es el desarrollo de las mismas. Entonces, han estado creciendo a una velocidad comunero que ahí puedes ver, a una semana literalmente se llevó parte de los nutrientes la hoja consigo misma y ahí lo ves pegado, ahí lo ves pegado. Entonces, casos como ese, tengo varios, tengo varios. Este calcio estaba a ras de suelo comunero y ahora mírala, míralo dónde está. En las alturas, literalmente comunero, literalmente comunero, estaba en las alturas. Muchos casos tengo así, muchísimos casos, como puedes darte cuenta, como puedes darte cuenta, porque literalmente las hojas se llevaron consigo parte de los nutrientes al crecer de esa manera tan acelerada comunero. Como lo puedes ver ahí, no puedo acceder a esas plantas por la distancia, pero ahí puedes darte cuenta cómo es que literalmente se llevó parte de los nutrientes que, repito, se aplicaron, se aplicó la semana pasada. Entonces, de verdad comunero, yo te invito a que veas el procedimiento completo de lo que, el tratamiento que se les dio a estas plantitas, porque yo estoy fascinado, yo mismo no me la creo, no me creo, en serio, no me la creo, cómo es que han crecido de rápido, de bien, de bonito, todas estas plantas. El desarrollo comunero rebasa, desde mi escasa experiencia, rebasa a los dos años, comunero, a los dos años rebasa. Y bueno, aquí tenemos, comunero, estas plantas también fueron podadas del mismo modo, pero con una semana de diferencia. Estas apenas van a cumplir las dos semanas de haber sido podadas. Y lo mismo, comunero, mira, aquí está el calcio, aquí está el calcio que la hoja se llevó a la hora de ser, esto no es cochinilla algodonosa, comunero, esta no es cochinilla algodonosa, porque, entre otras cosas, estas plantitas, ya no lo puedes distinguir, pero ahí en su base, tiene, entre otras cosas, abonos, fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, bactericidas, para que se desarrollen de manera adecuada. Y, comunero, lo único que falta, lo único que falta, para demostrarte por completo todo esto, es que alguna de ellas, de manera totalmente atípica, me florezca. No descarto la posibilidad, estas son podaciones que se le hicieron a las plantas ya establecidas, a las plantas maduras, comunero, como lo dije, a las plantas maduras, y observa su desarrollo, comunero. Mínimamente, treinta centímetros de hojas en dos semanas, comunero. Treinta centímetros de hojas en dos semanas, comunero. Pero no solamente una hoja, varias hojas, como lo puedes dar, como te puedes dar cuenta aquí. Entonces, doy por hecho de que este procedimiento funciona, comunero. Funciona. Funciona, funciona, funciona. No hay más. Funciona. Comprobado. Esto funciona, comuneros. Funciona. Así que, lo único, el único ajuste que haré la próxima vez que decida hacer esto, va a ser escoger un momento más oportuno, comunero. Porque, mira, te muestro incluso cómo están adquiriendo matices diferentes estas hojas que tienen que ver con la variedad. Sí, claro, por supuesto. Pero también tiene que ver con la maduración de la planta y con el desarrollo de las propias hojas. Por eso es que empiezan a adquirir estos tonos más oscuros, comunero. Porque tiene que ver, desde luego, la variedad. Pero si no estuvieran lo suficientemente grandes, lo suficientemente bien nutridas, lo suficientemente bien cuidadas, comunero, te aseguro que estos resultados no se obtendrían. Entonces, estoy fascinado. ¿Quieres darte cuenta de qué fue lo que hice? Revisa, revisa el canal, comunero, porque ahí vas a encontrar todos los tips, todas las ideas. Y no se te olvide tú que llegaste hasta aquí. Muchísimas gracias con eso. Se ve que eres fan también de las Amarilis como tu servidor. Y antes de irte, por si no lo habías hecho, regálame un like, nada te cuesta y a la comunidad le sirve de mucho. Hasta la vista, comuneros.